La nueva sede del Instituto Jaliciense de Cancerología que se construye en la colonia Miramar será el instituto más grande en su tipo en Latinoamérica, aseguró el secretario de Salud Antonio Cruz Esmada. Señaló que hasta el momento la obra registra 40% de avance. Tenemos un 40% de avance de la obra, que se está haciendo la obra civil con recursos autogenerados de un nivel muy responsable de la administración por parte de las personas que están enfrente de esta institución. Estamos haciendo ahorros cercanos a los 120 millones de pesos anuales, únicamente para la construcción de este instituto, que es un instituto que se va a construir con 450 millones de pesos. Además de los recursos propios que invertirá el Instituto de Cancerología, el gobierno federal, a través del Seguro Popular, destinará los recursos para equipar el inmueble con tecnología de punta. Y el Seguro Popular a nivel federal se comprometió a dar un complemento de 350 millones de equipamiento, donde habrá los equipamientos de última tecnología. desde robótica, medicina nuclear y evidentemente todos los mecanismos y los instrumentos que se necesiten para hacer la revisión, diagnóstico y tratamiento de los pacientes. La construcción del nuevo instituto inició en marzo de 2015 y se estima que concluya en diciembre de 2017. Luyan y Salazar, C7 Noticias.